amigos que gusto saludarles excelente inicio de semana para todos ustedes gracias por estar siempre al pendiente como siempre de los vídeos que tenemos para ustedes gracias por sus comentarios que los hemos recibido todos los hemos leído por supuesto algunos los respondemos por supuesto como corresponde gracias a todos ya hemos superado la línea de los 4 mil suscriptores gracias a ustedes que se han suscrito gracias a ustedes que comentan estos vídeos gracias a quienes les dan like por supuesto y desde luego también a quienes nos dejan sus comentarios incluso activan en la notificaciones dando clic en la campanita comenzamos el día de hoy inicia semana de jornada doble con el club deportivo guadalajara primero partido entre gallos blancos de caretaro y después a pensar ya en el clásico ante los rojinegros del atlas este lunes muy temprano habló en conferencia de prensa luis alejandro olivas el defensa central de la cantera el nacido en tepic nayarit habló de diferentes temas por supuesto lo del partido de el próximo miércoles entre gallos blancos de querétaro también habló del partido ante los rojinegros del atlas pero hubo un aspecto fundamental al cual hizo énfasis en defensa como marcelo michele año le ha cambiado la cara a este equipo rojiblanco cambió la actitud dice luis alejandro olivas vamos a escuchar la continuación en lo que expresó en la conferencia de prensa de la mañana de este lunes trata de enfocarse más en la persona de ser un poco más como se puede decir humano con uno mismo que ser persona antes que jugador y creo que esa parte nos ha beneficiado bastante porque se preocupa mucho por nosotros entonces creo que te mete mucha motivación mucho mucho speech que la verdad te motiva para pues creer en lo que él realmente quiere de la idea de poco tiene entonces creo que eso es a chivas le urgía recuperar la confianza en sí mismo de alguna manera con el cuerpo técnico anterior con víctor manuel busetich este equipo había perdido la brújula había perdido cierta orientación desde las declaraciones del cuerpo técnico en relación a que es una desventaja jugar solo con mexicanos a que las indicaciones y lo que pedía el cuerpo técnico no corresponde a la manera en como estaba diseñado el plantel algo que hemos platicado en bastantes ocasiones en este y en otros espacios y sobre todo la confianza que el futbolista requiere la confianza que necesita cada uno de los elementos es un punto fundamental ya lo escuchábamos de luis olivas seguimos escuchando qué más dijo sobre cómo le ha ayudado a cambiar marcelo a chivas cómo le ha ayudado a cambiarle la cara a este equipo pues la verdad no creo que me haya beneficiado sino creo que haya sido pues parte del trabajo marcelo viene ya tiempo conociéndonos a nosotros y yo estoy a la mejor disposición sea cual sea si esté adentro si esté afuera y lo que me pide marcelo es que confía en mí que sea yo mismo y estar ahí siempre atento a la marca ser determinante creo que eso es lo que me está pidiendo y que tenga confianza en mí que eso es lo que me va a llevar para para adelante pues como dices tú también pues la confianza es vital para cualquier cosa en la vida para poder salir adelante para poder hacer las cosas de la mejor manera y creo que cualquier persona lo necesita entonces creo que si es si es vital para hacer las cosas factor importante que ha destacado en chivas varios partidos ya sin perder y sobre todo bajando la cortina han sido pocos los goles que ha tomado el equipo rey blanco luís olivas como parte de la saga es uno de los responsables de que chivas mantenga el cero en el arco propio raúl gudiño desde luego también ha contado con buenas actuaciones y esto le ha ayudado a chivas para mantenerse en buen estado y en buena forma futbolística para la línea defensiva según luís olivas no hay secretos en la defensa de guadalajara para que se hayan podido sacar los resultados que guadalajara ha obtenido más allá del cambio de cuerpo técnico chivas ya venía arrastrando con buenos resultados y sobre todo defensivamente el equipo se había comportado a la altura escuchamos al defensa de tepic nayeri secreto no no creo que haya secreto creo que pues es trabajo de conjunto que se ha venido manejando dando bien las líneas y la verdad también gudiño ha estado muy muy bien atrás nos ha salvado de varias y creo que esto es el resultado de todo el trabajo que se viene haciendo entonces no creo que no creo que haya secreto y lo que ustedes quieren escuchar que dijo luís olivas sobre el clásico es un partido que nadie se quiere perder y que por supuesto dentro de la cancha nadie lo quiere dar por perdido más allá de que antes llega un buen momento de que es cuarto lugar general de que guadalajara también está dando un salto importante y un crecimiento en cuanto a la mentalidad principalmente en lo futbolístico también se irá mostrando esto dijo luís olivas nadie quiere perder este compromiso pues la verdad como dije es un clásico y los clásicos se tienen que jugar a muerte y la verdad también se juega la el orgullo de la ciudad y creo que un clásico tapatío no lo quiere perder nadie entonces creo que los dos estamos dispuestos para para ganar el partido también como decía antes tu compañero Jesús Hernández que viene un buen momento pero los clásicos se juegan a muerte entonces ya ya veremos qué pasa el siguiente sábado pero el objetivo es querétaro primero chivas no descansó esta semana el domingo trabajaron por la mañana apenas regresaron de la ciudad de méxico muy buen ambiente que se sigue observando en verde valle este lunes tenemos la oportunidad de estar en la práctica y desde luego se ve otras otras caras otro otro ambiente otro entorno el equipo trabaja distinto ya lo hemos platicado en algunas oportunidades en un vídeo previo les habíamos comentado como marcelo michele año le había cambiado la cara a este plantel y a la forma de trabajar de los jugadores es un punto importante lo que ya escuchábamos al principio les ha devuelto la confianza el técnico interino y se sienten cómodos por lo que se ve en el trabajo del día a día del guadalajara chivas seguirá trabajando entonces este martes y se van a querétaro semana de mucha intensidad antes de la jornada fifa el martes por la noche en el estadio la corregidora chivas se enfrenta a gallos blancos de querétaro un rival que pese a estar en los últimos lugares de la clasificación dice luis oliva es que estos los equipos inferiores se crecen cuando enfrentan al rebaño no estamos un poco arriba de la tabla pero eso no quiere decir que seamos favoritos nosotros siempre lo vemos con con que todos los equipos nos van a jugar a tope y la verdad queremos afrontarlo de la mejor actitud ya que ahorita con los conceptos de marcelo que es tener el balón ser más agrupados ser intentos a la hora de de perder el balón y creo que esa es la manera de enfrentar el partido no perder nuestra esencia y tener nuestra idea de juego clara después de este compromiso el miércoles por la noche a pensar ya de lleno en el duelo ante los rojinegros del atlas sábado en la cancha del estadio acron ante el conjunto del zorro será una semana de mucha actividad antes de lo que decíamos viene otra cordada de fecha fifa y por supuesto la liga mx va a ser un alto en su trámite en el curso de este torneo apertura 2021 veremos que le deja chivas después de la disputa de estos tres partidos ante el clásico ya lo platicábamos en su momento un cambio de actitud importante y desde luego ante querétaro se espera por supuesto que el equipo siga manteniendo la constante no ha perdido chivas jugando fuera de casa y no ha recibido gol un punto importantísimo así que por supuesto les tendremos toda la información de lo que ocurre en el torneo del club deportivo guadalajara mientras tanto agradecerles a todos ustedes su atención agradecerles sus likes agradecerles que se hayan suscrito a fútbol con cerebro y desde luego agradecerles sus comentarios y que hayan activado las notificaciones de todos los vídeos que tenemos para ustedes aquí en este canal gracias pásala bien excelente inicio de semana